Lo pidió la calle, lo pidió la gente, pa' los de la fría, los de la calle, y esta se la regalamos, porque ustedes lo pidieron, oye que aquí te otro palo, oye, oye que aquí te otro estreno. La gente no se mide y me dicen por la calle cuando salgo, como te descargo, hacer es como te descargo, lo de nosotros no es pa' un rato, lo de nosotros es pa' largo, lo que en la calle pide, como te descargo, hacer es como te descargo, este mundo no quiere, este mundo no recoge. La gente no se mide y me dicen en la calle cuando salgo, me dicen cuando salgo, como te descargo, hacer es como te descargo, hacer es como te descargo, lo de nosotros no es pa' un rato, lo de nosotros es pa' largo, como te descargo, hacer es como te descargo, inventamos lo que en la calle pide, la gente me descarga. Porque les meto corto, nada paso, sigo siendo yo, andamos super pro, yo envuelto en bala, gracias a todos mis y yo por hacernos la bala. Y si camino es marianao, la gente me descarga, si camino es tan hueso, la gente me descarga. Si camino es peado, la gente me descarga, a la costa, a la laca. Si camino es marianao, la gente me descarga, si camino es tan hueso, la gente me descarga, si camino es peado, la gente me descarga, a laまたta, yo a la laga. Súper contento, por eso me muero de la risa Me descarga Marianao, San Agustín La Liza La gente de La Habana, vieja, los que no se quejan Centro Habana, los míos ya no es como le da la gana Me descarga San Miguel, me descarga Arroyo Guanabaco arregla, yo siento su apoyo Perro, la gente le descarga en este perro Ya está en la fonda roja, voy a seguir metiendo el hierro La gente del eléctrico, la gente del cabario Sin chismes ni comentarios Mi gente de playa, a la más bollera No va a decir más nada, usted sabe que los quiero La gente no se mide y me dicen por la calle Cómo saco, lo nuevo que jola Cómo te descargo, se les quiere Hacerle como te descargo Lo mío que jola, vamos allá Nosotros no es pa' un rato, lo de nosotros es palaco Muy fuerte, don't be Cómo te descargo, la nueva etapa Cómo te descargo, lo más pegado de todo Cuba La gente no se mide y me dicen en la calle Cómo saco, cómo te descargo Cómo te descargo, hacerle como te descargo Cómo te descargo Todo lo de nosotros es palaco Cómo te descargo, hacerle como te descargo Inventamos lo que nadie inventa Yo original, ya nadie me parezco Yo ni fui, ni doy, ni preto Y empezamos desde abajo y estamos aquí Empezamos desde abajo y estamos todo el mundo aquí Empezamos desde abajo y estamos aquí Tani, Tani, Tio Mil, Toc, 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 T Gracias por ver el video.